...a mi opinión de recordar hace 51, 52 años, cuando fueron los alumnos. Entonces, he pensado simplemente en una forma de tinte y escribir una hipnosis, clase de matemática, escrita en el silencio. Y luego quiero explicarme un comentario que lleva el sello del recuerdo interior. Estarán a este compañero que vivió mi hermano, que siempre estuvo perfecto. Muchas gracias. Gracias.